¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos la mano para arriba que hay guerra con el predicador! ¡Ey mi alma dada! ¡Poderoso es tu nombre, padre! ¡Poderoso es tu nombre, padre! ¡Poderoso es tu nombre, padre! ¡Que es la hora! ¡A modo mío, poderoso es tu nombre! ¡Poderoso es tu nombre, hermano! y y y y y y y y Ay, papá, ay, amado mío, ay, amado mío, rey de gloria, el Espíritu Santo, anda papá, anda papá, padre, anda papá de mi alma. Padre, toda influencia, padre, en esta hora, padre, se paraliza, padre, con el poder de tu palabra, rey de gloria, amado mío, ay, amado mío, padre, ahora cálmola. Ay, papá, ay, amado mío, 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 ay Ando papá Ando papá Cierra los cielos Cierra los cielos Madre, cierra los cielos Madre Lindo, perdido